El 19 de enero de 1995, la cantante cartagenera Patricia Teherán sufrió un accidente vial que apagó la vida de esta artista, que en pocos años de carrera obtuvo triunfos en un género que hasta ese momento estaba dominado por hombres, luego de 27 años de su muerte, su legado sigue vivo. El reloj marcaba a las 3 de la tarde cuando se trasladaba en su automóvil de Barranquilla a Cartagena, después de firmar la participación de las Diosas del Vallenato en el carnaval de la capital del departamento del Atlántico. En el sitio conocido como Loma de Arena, uno de los neumáticos estalló y el vehículo, que era conducido por Víctor Sierra, avanzaba a alta velocidad y perdió el control volcándose aparatosamente. En la parte de atrás del carro, Iván Tyron del Cristo Reynolds, manager de la agrupación Las Diosas del Vallenato, y Guillermo Billy Pertuz Patrón, presentador y jefe de prensa, quienes quedaron heridos. Patricia Teherán fue trasladada al Hospital Universitario de Cartagena, donde falleció. El talento del artista fue descubierto por Graciela Ceballos en 1988, quien la invitó a formar parte de este nuevo proyecto musical conformado únicamente por mujeres, que fue llamado Las Musas del Vallenato. Con dicha agrupación grabó tres producciones discográficas de larga duración. El último trabajo, llamado Explosivas y Sexys, marcó el fin de su estancia al lado de Las Musas, y el inicio de un nuevo proyecto que se llamó Las Diosas del Vallenato.